Mi mamá era un dechado de sabiduría. Mi mamá no solamente tenía la capacidad de dirigirnos, ¿verdad? Sino que era prete digitadora. Decía, alguien va a perder los dientes si sigue como va. Decía Ricardo de Jona, ayúdame Freud. Yo digo, ayúdeno Manjarres. Entonces, entonces, en ese tiempo había un reto de ser madre. En este tiempo hay un reto diferente para ser madre. Por eso está con nosotros la doctora Andrea Manjarres, para que nos desenvuelva esta madeja. ¿Cuáles son los retos de ser madre en el día de hoy? O sea, en este tiempo en que estamos viviendo. Buenos días, Andrea Manjarres. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo hoy con todos los televidentes. Y sí, ya ustedes saben que el viernes es el Día de la Madre. Así que dijimos, bueno, vamos a conversar un poco acerca de lo que significa esos desafíos, esos retos. Porque como tú bien lo dijiste, amado, ser madre antes, ¿cierto? Lo que fueron nuestras madres, nuestras abuelas, implicaba algunas cosas. Pero ser madre hoy... Andrea, Andrea, en mi tiempo cuando te decía, mira, tú tienes la soga rastro, no dejes que yo te la pise, era, había problema, había que estarse bien obligado. Ahora no es lo mismo. Adelante. Mira, lo primero que tenemos que recordar y tener presente es la situación de las madres en República Dominicana. Recordemos que alrededor del 44%, escuchemos la cita, 44% de las madres dominicanas son madres cabezas de familia, que están sacando sus familias solas adelante. Que los padres de sus hijos no están siendo responsables, y en términos económicos, y en términos morales de apoyo a la crianza, ¿sí? Entonces, ahí hay un mérito y una situación distinta. Porque una cosa es, nosotras, las madres solteras, incluyéndonos, ¿sí? Y otra es cuando tenemos una responsabilidad compartida con el padre, que también tiene muchas responsabilidades, pero además constituyen un apoyo importantísimo en el proceso de la crianza, independientemente de si esos padres están juntos como pareja o están separados, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que casi la mitad de las madres de la República Dominicana están solas criando a sus hijos, ¿sí? Segundo, recordar que tenemos lamentablemente una población también bastante amplia sumida en la pobreza, ¿sí? Y que de cada diez personas siete son mujeres que están en pobreza, ¿sí? Entonces, tenemos un panorama de muchas madres luchando solas en situación de pobreza, ¿sí? Entonces, el primer desafío que tenemos allí es cómo suplir esas necesidades básicas de los hijos, teniendo además poco apoyo del sistema familiar, porque muchas veces las familias, o sea, además del padre de los hijos, ¿verdad?, que sabemos en muchos casos está ausente, sino en la misma familia, los hermanos, los padres, de esa madre, están en las mismas condiciones económicas precarias, ¿sí? Entonces, están luchando por buscar el pan en el día a día. Pero además de eso, sumémosle este asunto de la pandemia, donde tenemos que ver cómo salgo de trabajar, pero cómo ayudan mis hijos a tener su educación en casa. Porque, bueno, ahorita en algunas zonas ya volvimos a semipresencia, pero por lo menos en nuestro región casi ninguna, ¿verdad? Entonces, tenemos todos unos retos. Ahora, están estas madres que afortunadamente tenemos recursos económicos suficientes para suplir la parte básica, ¿sí? Vivienda, alimentación, salud, educación y recreación, que también es una necesidad importante y fundamental para los niños. Pero entonces, tenemos todo este reto de cómo equilibrar, y esto antes no lo veían las madres de antes, es mis necesidades como mujer y mis necesidades como madre, mis derechos y mis deberes como madre. A mí, francamente, me molesta muchísimo. Cuando yo escucho estas promociones, estos regalos de, regale la plancha a tu madre, la cocina, los vasos, eso no es un regalo para la madre, o sea, para ella como persona. ¿Cuál es tu espacio? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Dónde está esa...? No solo los niños necesitan recreación, las madres también necesitan recreación, el cuidado. Nosotras las mujeres somos validosas. Nos gusta cuidarnos nuestra piel, nos gusta vernos bien. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué hay que pensar? Y que un huevo de vasos, pero eso es para la casa, eso no es para la madre, porque tú no piensas, vamos a regalar a mami una crema, una limpieza facial, unos arepicos, algo que le guste, que le haga sentir bien a ella, como mujer, porque no es una máquina. Ojo, y esto es una idea falsa, terrible de antes. O sea, el día de la madre, y la ponemos a cocinar más que nunca. No, pague usted a cocinar, o llévela a algún sitio, aunque bueno, con este momento de este rebrote, yo particularmente no voy a ir en ningún restaurante ni nada, pero sí estoy buscando la manera de que ni yo ni mami tengamos que cocinar. Es un día para nosotros, para celebrar ese rol heroico, perseverante, de amor, de ternura, de disciplina, que es lo que representa una madre. Ahora, las madres de ahora también tienen otros retos que están sumados al cambio en el estilo de vida. O sea, no solamente, ya no es la madre que se dedica al hogar, únicamente, aunque hay madres todavía, ni respetos profundamente para las amas de casa. Pero la gran mayoría de nosotras, además de ser amas de casa, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en diferentes escenarios. Entonces, la carga en el hogar muchas veces no se ha disminuido, pero si contamos con el mismo horario laboral, ocho, diez, doce horas de trabajo, pero en casa seguimos con la misma carga. A veces las personas dicen, ah, claro, pero tú tienes alguien que te ayude en la casa. Claro, algunas personas tenemos esa fortuna, pero de todas maneras, siempre hay que hacer eso en el hogar. Siempre hay compras que hacer, siempre hay cosas que supervisar. La crianza de los hijos no se les puede delegar a nadie. A ninguna persona que nos atista en el hogar, a ningún maestro, somos nosotros que tenemos que estar en ese proceso de acompañamiento en la formación de estos seres humanos. Otro de los grandes desafíos que tenemos es todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y aquí yo siempre le he dicho a los padres, y en este caso a las madres, nosotros, independientemente de que a usted le guste o no le guste la tecnología, usted tiene que estar al tanto de la tecnología, de los videojuegos, de las redes sociales, porque es la única manera de usted comprender cuáles son los riesgos que tienen sus hijos. Antes las madres se preocupaban en saber dónde están los muchachos, si salió, si está ahí afuera, si está en el parque de la esquina. El problema es que ahora, estando en casa, pueden estar en riesgo. Oye, recordemos que hay videojuegos en línea, y entonces hay personas de todos los perfiles, con todo tipo de valores, que están en ese momento también en línea. Y a veces tenemos nudos jugando con adolescentes y con adultos que quizás puedan representar una mala influencia para nuestros hijos. Entonces, por eso es que hay que tenerlo claro. Lo mismo con las redes sociales. Ay, no, a mí eso no me gusta. La única manera de usted saber en qué están sus hijos es si usted es usuario de redes sociales y los sigue. Usted tiene que seguir sus hijos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en las redes que estén. No para espiar tampoco. No es que excesivamente tengo que estar mirando cada cosa. Pero sí tener un referente, porque, y más ahora con esto de la pandemia, las personas tenemos más vida online que fuera del Internet. ¿Sí? Entonces, los desafíos de ser madre hoy en día implican hasta eso. La apropiación y uso de las tecnologías y de las redes sociales para realizar un debido acompañamiento a nuestros hijos. ¿Sí? Otros elementos que también se nos imponen a nosotras como mujeres tienen que ver mucho con la imagen. Si ustedes piensan, hace una década cuando uno pensaba en una mujer de 40 años, era una mujer ya madura. Y si hablábamos de mujeres de 50 en adelante, eran doñitas ya. ¿Cierto? Uno pensaba en una abuelita. Pero no. Hoy en día, las mujeres, y no solamente las famosas, y no solamente por pensar en J-Lo, o todo eso, sino que nos están imponiendo estos estereotipos. Y también tenemos una fuerte presión social respecto a nuestra imagen, nuestro cuerpo, el vernos siempre jóvenes. Y aunque sí es cierto que es una visión general, pero la mujer tiene más presión que los hombres. Y eso es otro de los retos, ¿no? ¿Cómo ser una trabajadora, una profesional exitosa? ¿Cómo ser una buena madre? Y cómo verse joven, bella y reluciente siempre. Son muchas las imposiciones y las exigencias que hay a la madre de hoy en día. Entonces, esta visión también es supremamente importante tenerla. Y nosotras mismas, darnos permiso de equivocarnos, darnos permiso de que no podemos con todo, y que también tenemos que decir en un momento, ¡Ey, padre! Yo te apoyo a ti, mi amor, apoyo a mi esposo, apoyo a mis hijos, a mis padres, pero también yo tengo necesidades. Yo también necesito descanso y tengo muchos casos en consulta que me dicen, ¿quién piensa en mí? Yo apoyo a la familia en esto, en esto, en esto, en el trabajo, en mi gestión, en esto, en esto, en esto, pero ¿quién piensa en mí? Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a las madres, además de cuidar y tener mucho cuidado con relación al contagio y los protocolos que debemos de tener para esta celebración del Día de las Madres, incluso ánimo a no salir del hogar, sino hacer nuestras celebraciones dentro del noción familiar y con el mayor cuidado, términos de todos los protocolos de desinfección y no bajar la guardia, es darle tiempo a mamá para estar en descanso, para estar, para sentirse libre, es asumir la responsabilidad, no es, ¡Ay, yo le voy a ayudar en el hogar! No es que a usted le corresponde, bien sea como pareja, bien sea como hijo, según la edad que tenga, ¿sí? No es ayudar, no, es asumir lo que a usted le corresponde para no sobrecargar a mamá y hacerle saber lo valiosa que es, por qué es maravillosa, que tú reconoces esas cosas que mamá aporta al hogar, no solo en términos económicos, sino en términos emocionales, en términos del tiempo, en la educación y valores, todo lo que representa mamá y acá nos animo a hacer esta reflexión, ¿qué representan nuestras madres? ¿Qué les gusta a ellas? ¿Qué necesitan ellas? No pensemos, por favor, en regalar los vasos, la plancha, cambiar la cocina, no, mami, ¿qué quiere mami? ¿Qué le gusta a mami? ¿Le gusta la ropa? ¿Le gusta los accesorios? ¿Le gusta una limpieza facial? ¿Le gusta una cremita? ¿Le gusta unos aretes? ¿Qué le gusta a ella? ¿Y qué necesita a ella? ¿Quizás simplemente le gusta un día de descanso? Tranquila, que a ella la traten como la reina de la casa, que a ella la atienda, le lleven todo, mami, ¿quieres ver una película? Vamos a ponértela, te llevo el desayuno a la cama, no te preocupes, os vamos a pedir el almuerzo, un día de descanso y un día para ser ella. No sé qué comentarios o preguntas tengan en el estudio. Doctora, doctora, sí, te oigo. Adelante, adelante. La, la, de esos retos, está, no escuché que, que parte de una realidad donde la joven, la madre o la mujer no tiene formación para ser madre o para ir al matrimonio. Nos pasa todo. Nos encontramos un día en la vida, nos atraemos, nos gustamos, como decimos popularmente, nos casamos sin atender esos aspectos que requiere para llevar un matrimonio serio, exitoso, pero resulta que al poco tiempo es madre soltera. Tiene que ver con el origen de donde proviene la educación nuestra. Bueno, los factores de por qué somos madres solteras, digamos, hay varios aspectos y, y pues ahí, digamos, es multicausal el asunto, ¿no? Y también, no solamente una responsabilidad de la mujer, sino, pues, de la pareja, ¿no? Para que las infunciones tendrán que ser de dos. En algunos aspectos tenemos dificultades en asumir, porque también está, sobre todo, con las parejas jóvenes, ¿no? Estas generaciones, por lo general, son generaciones que desean todo rápido, que no están conscientes de los procesos, de la tolerancia, digamos, muy protegidos todavía. y a veces se casan muy bichos, como decimos en Colombia, o sea, muy inmaduros, y vamos a creer que todo es perfecto y desde luego no es un cuento de hadas. Cuando nos casamos hay muchos retos que se enfrentan y la convivencia no es tanto sentido. Uno se hace con su papá, su mamá y sus hermanos y uno así a veces quiere uno matar a la hermana, imagínate, y toda la vida juntos. Entonces, ¿cómo será con una persona que tiene toda una historia de vida diferente de unas pautas diferentes? También hay un asunto del manejo de las emociones, ¿no? El cómo va que se activamos por impulso allá, esto se acabó. Entonces, también es un asunto que hay que revisar, pero insisto que antes en el punto que decía, independientemente de la alta tasa de divorcios que se registran no solamente a disepareciones no solamente a Canta República Dominicana, sino a la que se vienzan en el día otra del mundo. También hay un asunto de la responsabilidad del padre, ¿no? Independientemente de que se hayan separado o divorciado, tiene que haber una responsabilidad tanto económica como en términos de cuidado, ¿no? El amor, el afecto, la presencia en la formación del niño, el compartir, y lamentablemente eso no se da. Entonces, por eso también hay una sobrecarga de las mujeres, ¿sí? Nosotras, aunque estemos sin trabajo, si tenemos al niño o no apareció dinero o no fue mal en el negocio que tenemos, uno no le puede decir al niño, ay no, lo siento, no hay nada que comer porque es que me fue mal o estoy sin trabajo. Se llama al padre, mira, ¿qué pasó con el dinero de los alimentos del niño que no me ha generado? Ay no, es que estoy sin trabajo, ¿qué quiere que yo robe? Pero, y con esa respuesta va a comer el niño, o sea, la madre muchas veces tiene que responder y tiene que buscar de donde no va, no importa, qué tenga que hacer y muchos padres, ah no, en este momento no tenga, cuando yo consiga este dinero, cuando yo venda esto, cuando yo te envío lo que pueda, pero entonces, esa es la respuesta que le podemos dar a los niños, que no hay medicamentos, que no hay comida, que no hay techo, que no hay un lugar donde quedarnos porque no hay trabajo, esa es la pregunta. Gracias a la doctora Andrea Manjarré por este tema que viene a cuento producto de que el domingo próximo será día de las madres, tal como tú dices, la época ha hecho que cambiemos, ¿verdad? De actitud y de forma de pensar, las madres de este tiempo tienen un reto diferente a la que tenían nuestras madres, ¿qué te parece? Dime una cosa, en Colombia daban pela y amenazaban a los muchachos, tú tienes razón de rato, no pasaba eso. Claro, mi abuelito decía carita de ganado, lo que le falta es carita de ganado, o sea, cogerlo con un cinturón y darle, creo que es una característica de la crianza latina y bueno, también se ha ido replanteando, pero en general y para finalizar lo que quiero dejar de las personas es la idea de que tenemos que dejar de un lado los regalos para el hogar y pensar en la madre y cómo puedo apoyar a esta madre en poder seguir siendo exitosa, como madre, como trabajadora, como mujer, cómo cada uno en el hogar tiene que asumir tareas y preguntémosle a la madre, mami, ¿qué quieres? Algo para ella, no para el hogar, para ella. y sobre todo yo creo que nosotros las madres queremos un día de descanso y de diversión, ahora, para cada una la diversión es diferente, de pronto alguna dice que es rico tomarle una cervecita aquí en familia, otra dice, no, yo quiero, yo no veo, a mí me gusta ir a la iglesia, bueno, a la iglesia, que ella vaya todo el día a su iglesia, que esté tranquila, que pueda hacer lo que le guste, o sea, cada una según sus gustos y sus cosas, pero un día pensado en ella y que significa una carga, mayor trabajo para ella y desde luego cuidarnos con todo estos cohetes bien, gracias, doctora Andrea, bien, gracias a la doctora Andrea Manjarres, nuestra psicóloga que cada jueves nos trae un tema interesante en el día de hoy, los desafíos de ser madre en la actualidad. Bueno, nosotros vamos a la pausa, cuando regresemos tenemos más contenido del programa de mañana, no se vayan, hay más.